¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hubiéramos esperado que nos dieran la faja! ¡Vamos a ver! Esto es Guadalajara, Valenzuela 150 yardas. Cuadra Valenzuela. Cuadra Valenzuela. Cuadra Valenzuela. Cuadra mi ranchito. Mi ranchito Sevilla y cuadra el centenario. Este es Cuadra Valenzuela. Este morito. ¿Se juegan parejeras? Sí. ¿Dónde están las otras? Sí. 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 Estamos muy favoritos del moro de Cuadra. Esta se fue en parejera. Los otros pagaron multa. Vamos a decirles quién pagó multa. Pagó multa Cuadra mi ranchito. Cuadra ranchito Sevilla pagó multa. Entonces se fue en parejera entre Cuadra Valenzuela y Cuadra el centenario. hay... 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 centenario. Este es el potosino para Centenario, Cuadra cuatro vientos, pero son los mismos. Cuadra centenario, Cuadra cuatro vientos, son los mismos. Cuadra centenario, Cuadra cuatro vientos, son los mismos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Cuadra... Cuadra... Cuadra Valenzuela. Este es el morito de Cuadra Valenzuela. este es el moro de Cuadra. Este es el moro de Cuadra Valenzuela. Este es el moro de Cuadra Cuadra Valenzuela. Y el potosino para... el potosino para Centenario. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahí van para adentro. Ahí van para adentro. Ahí van para las puertas. Este Moro desde Cuadra Valenzuela. Va a la vara y el potosino de Cuadra Centenario va a encontrar desplaznante. entre la barra aquí estamos en la pura raya por ahí la gente que me está preguntando de la copetona si por ahí tuvo un accidente se quebró por allí se llevó la carrera ganó con blanco y ya saliendo por allá más adelante se quebró la yaguita pero bueno esto así es ya van para las puertas 150 yardas el para el centenario contra para valenzuela 150 yardas eran tres pero el otro para mi ranchito sevilla pagó multa y se fue en parejera esto se va en parejera no me asuste no le mueva porque me asusta flaco lo dejo mirar o no no crudo me la trae No, pero No se la va a olvidar El compadre de Valenzuela dice ¿Qué es el misterio de Por misterio vamos morito Así se va a llamar el caballito este De Cuadra Valenzuela Cuadra Valenzuela contra Cuadra Centenario Cuadra Ranchito Sevilla pagó multa Ya andan detrás de puertas Estamos en la pura raya 150 yardas Cuadra Centenario va en contra De la vara en la puerta 2 Y Cuadra Valenzuela va en la puerta 6 Vamos a tratar de enfocarnos en las carreras Que no nos agarren los nervios Ya están adentro Centenario en puerta 2 En contra de la vara y Valenzuela se vinieron Se vinieron y vienen parejitos Vienen parejitos Viene el Centenario Viene el Centenario Y esta se la llevó el Centenario Esta si la pegamos Esta se la llevó cuadra el Centenario Esos que dieron partido se los cargó el Tilín Vamos a ver Vamos a ver en qué En qué es la otra Vámonos en las 250 yardas A la próxima Bueno ¿Cuándo va Paisa Cargado? Yo pensé que ya la fría de ahí Vamos a ver en qué tierra Se van a ir ahorita ¿En qué tierra van ahorita? ¿La otra? ¿250? ¿Ese es aquí ¿Qué va Johnny? Ay ya sí gané 100 Sí gané 100 barros ¿Qué va Fidel? El moro de cuadra Valenzuela Y los preparamos para la siguiente carrera Tenemos cuartetas señoras y señores Tenemos cuarteta Carrera programada que en las 12 del mediodía Vamos a ver si alcanzamos los compas de la foto Tenemos cuarteta Cuadra tenemos Cuadra Cometa Cuadra Pelavacas Cuadra Muñoz Cuadra Rancho Peña Señoras y señoras de lo bueno lo mejor Tenemos cuarteta Carrera programada que en las 12 del mediodía Ch rabura Cuadra V alluded ¿Chef? Si Sí Si ¿Co V introduce? ya me agarré las fotos ah si hay ahí andamos ahí estamos cuídense vamos a ver donde está vamos a ver dónde está por acá no se viene ah no no Y ahí está. No, 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 no. Así está bien. Ahí, 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 ahí estamos. Este cabrón del oeste. Ah, 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 ah. Ahí hay dos paramos aquí. ¿Dónde? El bélico, no lo he visto. ¿Pero, por favor? Sí, oiga. Hola. Hola. nochmal. Vamos a robar. Este es un tema. Ya hemos podido ninguno. Bueno... Ahí está el salón para la copa José, este se le acaba de llevar en las 150 yardas, este ya por nombre del Potosino, ya es una vez, la vez pasada por ahí, el tren abierto. Ahora, que hora viene y vuelve a la copa. El último tomas, el otro tomas, el otro tomas. El tomas se fue en parejera, así que ya la terje, pero para la copa. Ahí está. Este es el Potosino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Camínalo, man. Camínalo. Paralois. Paralois. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!